La celebración provincial del aniversario 55 de la enseñanza especial se efectuó en la Escuela Félix Varela de Bayamo por los sostenidos resultados en los indicadores de eficiencia educativa colectivo martiano con un experimentado claustro. Profesores y alumnos beneficiados de esta educación en las diferentes escuelas de la capital fueron los protagonistas de la actividad cultural, entre bailes, cantos, dramatizaciones, títeres, coros con lenguaje de señas, los estudiantes guiados por el personal docente demostraron habilidades conjugadas con oficios que reafirman la preparación para la inclusión a la vida. El aniversario facilitó reconocer pedagogos, trabajadores de apoyo con más de tres décadas que saben cómo comprender el lento pensar y andar en lenguaje de señas seguros que estos alumnos tienen algo que decir y hacer. También hubo espacio para el estímulo a organizaciones de discapacitados, organismos y artistas que aportan a esta enseñanza. Esta educación se creó el 4 de enero de 1962 por iniciativa del comandante Fidel y Granma llega el aniversario con 27 escuelas de la enseñanza diseminadas por todo el territorio. Entre sus fortalezas tienen más de 900 maestros que hacen realidad una obra de infinito amor. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.